Insatisfecha, ¿cierto? Entonces, si ustedes miran, el mapa, este primer mapa que les vi, y un poco yo traté de deducarles un mapa parecido con el DNRI, y miren que hay algunas coincidencias entre las comunas donde están concentradas los homicidios y las comunas, donde es más alto el DNRI. Si yo les digo, el DNRI son las necesidades básicas y insatisfechas, ¿qué entienden ustedes por eso? Pues que la necesidad es básica, la necesidad es que la gente necesita, pero no se puede gustar. ¿Cierto? El DNRI es un indicador que de alguna manera le ayuda a uno a entender cuándo hay vulnerabilidad. Hay algunas discusiones especializadas que dicen que el DNRI no mide todo lo que debería medir, pero en general cuando nosotros vamos a ver acceso a educación, a empleo, a vivienda, a servicios públicos, se mide por el DNRI. Entonces, si ustedes miran homicidios, y hay una cosa coincidencia con DNRI, ¿qué podrían decir ustedes frente a esa relación de esos dos papás? Sí, los lugares de alguna manera son los mismos, ¿cierto? Miren, miren los mapas, miren por ejemplo, hay otras comunas, hay otras comunas, comunas, 14, 15, 16, ahí vuelven a celebrar 20, ¿cierto? Entonces, una de las cosas, de las primeras cosas que creo que es importante ver, que es lo que yo les estoy proponiendo para que veamos que podamos como llenar de contenidos y de la economía política de las drogas y de la violencia es, por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, en los lugares donde hay mayor violencia, también hay una situación de desigualdad.